¿Cómo viste el partido esta noche, Frente Esportivo? Sí, bueno, la verdad que el primer tiempo jugamos muy bien. Hicimos un muy buen primer tiempo. Y yo creo que dejó el árbitro, dejó pegar mucho. Hubo jugadores de ellos que metieron mucho y ni le sacaron amarilla. Y nosotros, el segundo tiempo, bueno, salimos a buscarlo, a tratar de estar ordenado. Y la expulsión ahí nos complica. Hicieron rápido el gol. Después de la expulsión. Y después estuvimos para empatarlo. Entonces tuvimos un desborde ahí. Estuvimos abajo el arco y lo derramos. Creo que fue Ferrero. Ferrero llegando por detrás, sí. Sí, Ferrerito llegó muy bien y pasó al lado del palo. Y bueno, después ya ellos con el 2 a 1 estuvieron un poco más tranquilos. Después una pelota acá que creo que no fue full y vino el tercer gol. Pero bueno, esto va a seguir hasta el final. Estamos ahí en la pelea. Así que no va a ser fácil para ninguno. Y creo que tenemos mucha fe. Estos cuatro partidos creo que va a ser como el año pasado. Al final se va a decidir. Y tenemos mucha fe en los muchachos que vamos a llegar con mucha fuerza. Y pensando partido tras partido como lo venimos haciendo. En el segundo tiempo fue clave la expulsión de Goechi. Y ahí nomás al toque el gol deportivo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque ya le habían sacado a Marilla el primer tiempo a nosotros. Y no habían sido patadas como a lo mejor pegaron a algunos de ellos que era para Marilla. Y bueno, y la ligamos nosotros. Y después el full ese que hace, bueno, ahí nos complicó porque con uno menos no es fácil. Aparte creo que había sido lo más clarito del equipo generando juego ahí en la mitad de la cancha, ¿no? Sí, no. Goechi es un pibe que tiene mucha dinámica y aparte juega muy bien. Está bien preparado y siempre está con muchas ganas. Y bueno, ahí sí, con un jugador menos es difícil 11 contra 11. Entonces, y con un jugador menos, bueno, se nos complicó un poco. Pero igual estoy con mucha fe con los muchachos que vamos a dar peleas hasta el final. Sí, no, no, quedan cuatro partidos. Bueno, cuatro finales. Para nosotros siempre fueron todas finales porque ningún partido es fácil. Creo que como está todo, cualquiera le ha ganado a cualquier equipo. Y bueno, con bronca, con mucha bronca porque el partido lo habíamos planteado bien. Habíamos llegado, creado situaciones. Y bueno, se nos escapó, se nos complicó demasiado cuando tuvimos un jugador menos. Pero tenemos con fe que sabemos que si nosotros, esto depende de nosotros. Seguimos dependiendo de nosotros porque estamos ahí a tres puntos del quinto. Y bueno, vamos a dar peleas y vamos a seguir enchufados y trabajando día a día. Que es lo único que nosotros conocemos, trabajar día a día para llegar bien a los partidos. Lo mejor posible y meterle, meterle. Es darle ánimo a los muchachos porque ellos mismos se dan cuenta y todos nos damos cuenta que podemos estar metidos en la pelea.